hola amigos bueno para todos estos que dicen que la suplementación no vale vamos a ponerles un ejemplo aunque ya también me han dicho que estos ejemplos al ser fotografías no valen que en todos los deportes se utilizan cosas que no se queme qué tal bueno os presento a jordi requejo luchador de kickboxing totalmente natural y os voy a dejar dos fotografías en la primera 71 kilos pactada la pelea en 71 kilos sin usar nada de suplementación deportiva vino después de hacer unos entrenamientos en tailandia y claro allí no disponía de suplementación y vino y tal como vino peleó con 71 kilos con el aspecto que os voy a enseñar y la foto número 2 con suplementación deportiva incluida 73 kilos 73 kilos y medio la pactada la pelea y para que veáis la diferencia del físico y después que digan que no que la suplementación no sirve bueno lo habéis podido comprobar como os digo en la primera foto 71 sin suplementación en la segunda foto 73 23 y medio con suplementación que se nota o no se nota la diferencia y ahora ponerlas a decir que la suplementación no vale para nada ya no sé ni cómo decirlo lo malo de estas cosas es que la gente no da la opinión imponen su criterio y eso no está bien si tú no quieres tomar suplementación yo lo acepto no tomes lo gastes no compres pero eso no te hace intentar imponerle a los demás que eso no funciona funciona y funciona muy bien y ahí tenéis un físico totalmente natural un señor de un metro 81 dando en la primera foto ya ha dicho 71 kilos pelea pactada en la foto número 273 kilos para apartada y para que hay diferencia en francia en la diferencia de tamaño muscular y la diferencia de calidad muscular que se ve que se ve en las fotos y estáis viendo un gran atleta dos veces campeón del mundo de kickboxing y dos veces campeón de europa de kickboxing con un currículo increíble detrás de un montón de peleas ganadas alguna pérdida como todo el mundo pero un atleto un atleta totalmente natural que actualmente tiene 25 años yo creo que se nota la diferencia